En economía no hay milagros. La firma del Tratado Libre Comercio fue la clave de crecimiento, pero no de manera inmediata. Tuvieron que pasar 15 años para que México aprovechara todos sus beneficios, en especial en el sector automotriz. Después de la crisis de 2009, el desarrollo fue exponencial, hasta el punto de alcanzar sus cúspide el próximo año. Cuando se rindan ya los frutos de las inversiones en San Luis Potosí y Aguascalientes con líneas de producción anual superior a 400 mil unidades. Para tener un parámetro, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial como exportador de autos, más de 3 millones anuales. Las remuneraciones son 10 veces el salario mínimo en promedio, o sea, 23 mil 800 pesos mensuales. Y como generador de divisas aporta 71 mil millones de dólares, cuando la industria petrolera apenas alcanza los 34 mil millones de dólares anuales. La pregunta es saber si hacia adelante podrá continuar con crecimiento de dos dígitos como lo ha sucedido en los últimos ocho años.